La Virgen está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer ¡Feliz China!